En este espejo, cuando mi habitación está a oscuras, puedo ver a través de él. Voy a colocar este espejo en mi habitación del motel. Mis primeros clientes, fantástico. ¿Han visto cómo se ha iluminado la pantalla cuando ha entrado ella en la habitación? ¿No es sorprendente? Dios mío, se morirían si supieran que les estoy viendo. ¿Ven? Ella cree que se está mirando en un espejo. La fantasía, la fantasía. ¿Qué es lo que se está mirando en el vacío? La fantasía. Hay algo, hay algo, hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo. Young and eager, the moment is right. Too much in a hurry to wait. Can't lose the moment, this is the night. Gotta make it happen before it's too late.